hola amigos este es un nuevo experimento de soplado magnético pero en esta esta vez en esta ocasión voy a hacerlo más sencillo se me ha venido la idea de usar una reactancia de tubos fluorescentes, esto no es un transformador, esto es una reactancia, es una bobina con un núcleo de chapa magnético ¿vale? una bobina, en el anterior vídeo puse estos dos, estas dos puntas de grafito en serie con este transformador de microondas, del transformador solamente usé lo que es la bobina del secundario o sea esta sola bobina no hay que transformar ni hacer corriente alterna sino simplemente utilizar la bobina de secundario, la bobina del transformador de microondas normalmente solamente tiene un conector el secundario que es este conector, este conector y el otro va directamente físicamente unido a lo que es el chasis del transformador, al chasis lo que pasa que yo lo he quitado lo he quitado y lo he puesto en esa regleta, a ver si lo puedes obtener el segundo hilo viene por aquí arriba y por aquí arriba el segundo y lo está puesto al chasis aquí soldado lo veis hay un punto de soldadura ahí pues yo lo he quitado y lo he puesto en una regleta independiente para poder desconectar este es del transformador que utilicé en el anterior vídeo entonces nosotros lo que hacemos es meter una corriente continua a través en serie con esta bobina lo alimentamos corriente continua y hacemos que la chispa salte entre las dos puntas entonces en este caso os voy a mostrar cómo utilizando un simple transformador perdón un simple una simple reactancia de cualquier tubo fluorescente que tengáis desechado en casa pues podéis hacer el mismo experimento una aclaración tened cuidado de estar mucho rato mirando las chispas que saltan ahí porque son unos rayos con mucha potencia entonces puede hacer daño el ojo igual que cuando los soldadores o los herreros utilizan la eléctrica para soldar con los electrodes y esa chispa puede hacer daño entonces no quedaros mirando eso porque puede hacer daño los ojos si queréis estar mucho rato mirando el arco para ver los efectos utilizar este tipo de careta o algo parecido un cristal de rayos ultravioleta creo que es para filtrar la onda de luz fuerte para que no os quemen no hagan daño al ojo vale bueno vamos a hacer el invento aquí tengo la fuente conectado las dos tomas positivo y negativo van a ser unos 122 voltios que están alimentadas por un lado aquí tenemos por un lado el positivo que entra entra a la bobina y se me ha escapado entra la bobina y sale y va a una punta y el otro directamente va a al negativo vamos a enchufar lo negativo que se me ha quedado suelto aquí está el negativo ahí y aquí este otro terminal que voy a poner ahora es el polímetro para ver la tensión de alimentación esta es una punta del polímetro y la otra punta la tengo aquí está la punta del otro del polímetro ahí para ver la alimentación entonces le doy a la marcha ahí le doy la marcha ya tengo corriente y me está marcando el polímetro 122 voltios de corriente continua vale ahora con un lápiz a ver si lo encuentro aquí tengo un lápiz de carpintero en la punta con la punta que también es conductora que es grafito voy a hacer que las dos puntas de grafito entre en cortocircuito y comience el arco y aquí tengo ya preparado aquí tengo mi vera aquí tengo un tocho de imanes para producir el efecto de soplado esta vez voy a ser soplado con el norte y supo a ver si hay alguna diferencia que creo que no pero bueno